En el cuento de la cenicinta, cenicinta tuvo que marcharse De la fiesta del palacio, hasta que quedé los diez en las doce Ya mojada en su carroza, se la acercó el principito Cariño mío, si hasta las doce siempre te quedas ¿Por qué te vas cuando juntas todo la hojineria? Teniciente adiós, no puedo quedarme Y no, y no, y no Que a las nueve en punto cortan el agua y quiero buscarme La viña es carnaval, mirate tú como se pone Que le recubo, que le recubo, que le recubo ¡Chino! ¡Ahí te vas para el carnaval! ¡Dale a cojones! 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 todas las mañanas, con mi esposa los dos en la cama, y después del capelito, le volvemos a dar otro ratito, cuando llego del trabajo, otra vez los dos al pago, cariño, eres insaciable. Es preocupante la situación que estamos viviendo, siempre pensando los dos lo mismo, y eso lo puedo, ni mujer incluso, te hacerlo ya sola, quítate, 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 qué vicio tenemos jugando con la viña con sola, la viña es carnaval, dígate tú como te pones, que de vez tu hombre, que de vez tu hombre, que de vez tu hombre. ¡Niño! ¡Aquí te vamos a echar la! ¡Dale a las cojones! ¡Dale a las cojones! ¡Dale a las cojones! ¡No deja venido pa' cantarte y niña rosa con la casa! ¡Con la casa, 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 castañuela! ¡Con la casa, castañuela! ¡Con la casa de tu madre y de tu abuela! ¡Alemaño! Este grupo baile viene de Aragón y nada más llegaste y más cobrará su versión de la diputada. ¡La diputada, puta, puta, puta acción! Y como no nos pagaron, vaya bronca, 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 reja, se formó. ¡Mírame niña, mírame niña, mírame niña con tus ojitos negros! ¡Mírame niña, no vengues de mirar! ¡Mírame mi vida, mírame lucero! ¡Que cuando me miran me pongo atentro! ¡Mírame niña, mírame niña! ¡Mírame niña, niña, niña! ¡Mírame malaje! ¡Que me vas a puse a la cuarteta! ¡Mírame niña, niña, niña! ¡Propon, pop, po, 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 o, po, 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 po. Pa' tocar es tan existo que me corté y lo coló vuelo porque como me equivoque toco. ¡Me le pego un paro en un juego! ¡Propon, pop, pop, po, 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 po! ¿Qué será, qué será? ¿Que va por los rincones? ¿Qué será, qué será? ¿Que van los pollones? ¿Qué será, qué será? ¿Que rompen corazones? ¿Qué será, qué será? ¿De niños y mayores? ¿Qué será, qué será? Y la luz, pero yo no sé qué cara ahora es. Pará, 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 pará. ¿Qué sientes todo, triste, aburrido? ¡Llama al teléfono rojo! ¡Hola! ¿Has conectado con la línea caliente? ¿Eh? ¡Cállate! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós! ¡Mucho, mucho! Por las flores que venden los galleones, voy a hacer perramito para los balcones. Por las flores que venden la plaza abajo, voy a hacerte un precioso hilo canazo. Por las flores que venden en la Alameda, voy a hacerte una tienda para tu bebé. Por las flores que venden en la Alameda, voy a hacerte una corona para tu bebé. Y después te pediré... ¡Darle algo para otro mucho yo, que me lo ha gastado flores! Y bajo la puerta tierra camino, casa de San Juan de Dios. Y al pasar por debajo una obra, un andamio encima me cayó. ¡Mene, mele, 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 Cadera por lao, cadera por lao, ahora pa' adentro y ahora pa' afuera, mueve que te mueve, que te mueve la cadera, el meneíto del escacholao, no es un baile que esté estallao, te lo aseguro, te lo aseguro, que lo que pasa pichas que me pica el culo, siempre que sale a comprar, la niña en un tormento, cuando la veo llegar, se me descompone el cuerpo. Esta niña está a la jota, esta niña está a la jota, esta niña tiene un cuajón, esta niña es un normal, ay, 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 esta camiseta, ay, 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 no la puedo soportar, ay, 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 me chuba la ceta, ay, 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 no la compré mamá, Ay, 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 la papa, ay, 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 la papa, ay, 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 la papa. Para ser un buen manico, hay que tener un buen cuerpo, para ser un buen manico. Y tu eres el arborno, el arborno de Mariano y conmigo. No, por qué, eh, 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 tú seas más grande. y ser más hombre que yo que tú seas más grande porque me han dicho la moza que eres grande pero te pichas por tal ¡Toma! ¡Que tenga la fija por tal ¡Vamos! No es un problema tan grave que tenga la fija por tal porque la moza asegura que la tenemos por tal pero ¡Dura! ¡Que dura! ¡Que dura! ¡Que dura! ¡Arriba los años! ¡Que veros saben que habrá! ¡Que veros no es todo! ¡No sé que tienes que verlo! ¡Que se me ha subiendo el coco! ¡Que se marcha a los pañitos! ¡Que marcha para otro lado! ¡Aseguida con el pico! ¡Por eso es toda mañana! ¡Hasta verlo y se cae a mar! ¡Toda la noche! ¡Arriba los mañones! ¡Hasta que flore! ¡Hasta verlo y se cae a mar! ¡Toda la noche! ¡Arriba los mañones! ¡Hasta que flore! ¡Hasta que flore! La noche es que no va, toda la noche ha sido pasada, hasta que no te va, hasta que no te va, hasta que no te va. La noche es que no te va, hasta 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 que no te va sigue siendo maltratada, si te paras a pensar te podrás dar cuenta ya que no se cumplen sus artículos en nada, no nos debemos tener un derecho y un deber y solo el deber se cumple, tenemos derecho a la libre enseñanza pero aún existen niñados que se separan por cuestiones de enfermedades o de su raza tenemos derecho también a nuestra vivienda y no a que se curen más por nuestra tierra derecho, tenemos los españoles a ser iguales sin desprecio por la raza o por el sexo que tenemos a los gritanos tratados como los perros derecho a tener los hospitales una sanidad decente y no tratar a la gente como sucio animar el derecho a tener un buen trabajo y parao hay tres millones y otros tres más deflotao y en vez de derecho solo recibimos impuestos, esta no es señores, la constitución del pueblo esta que votamos va a ser libre y que no se está cumpliendo con la moto yo salí picando cuando me enteré que regresaba una novia que yo tengo en el tren de las siete de la mañana estudiaba en el extranjero y llevo tiempo sin verla cuando la vi igualito que en las películas deje la moto y salí picando para abrazarla y entre mis brazos se desplomó después de besarla no fue por el beso sino el cabezazo la pobre, la pobre, la pobre y este con los nervios se me olvidó de quitarme el gasto la vida encarnaba al día de un como de dos que le responde 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 ¡Pibrio! ¡Ahí te va para a hablar! ¡Sale de la cojone! ¡Sale de la cojone! ¡Sale de la cojone! ¡Sale de la cojone! ¡A este mañón que es muy presumido! Se le puso la mujer de Paco Y se fue pa' residencia A la sala de espera vacilando Arrancitos los doctores Le dijeron la noticia Pero han sido tres Que macho soy, que macho soy Se repetía Vaya potencia de un cañón de la artillería El doctor le dio No vacile pedro Berrito, berrito, berrito Y limpia el cañón Porque mi chamilla no te es un negro Y se va a partir De la decisión no te pone De la decisión De la decisión ¡Dijo! ¡Ahí se va pa' la sala! ¡Dale ya cojones! ¡Dale ya cojones! ¡Dale ya cojones!